Desnuda Te conocí en un noviembre de papel Rezando en una esquina de tu barrio Pidiendo que algún misterio borrara tu alma Desnuda Te fuiste a andar en otro sueño de cristal Saliste al mar para encontrar tu caracola Y hallaste un rumbo cierto justo a esa hora Hallaste también tus alas Tu canto y tu alegría Más no sabías que te esperaba En la enramada de la esquina donde di a tu amor Mi fe Y estas dos manos de labrar Mi empeño Para salvar Tu sol Hallaste también tus alas Tu canto y tu alegría Más no sabías que te esperaba En la enramada de la esquina donde di a tu amor Mi fe Mi fe Y estas dos manos de labrar Mi empeño Para salvar Tus ojos De grande De diré Diré Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.